Bien, colegas, pasemos a conectar y prender nuestro Sega Genesis Mini. Y lo primero que vemos es esta pantalla de opciones. A ver, lee antes de jugar. Es un aviso de precaución de epilepsia. Eso era común antes. Idiomas, tiene varios idiomas europeos, japonés y hasta chino. En opciones de pantalla tenemos dos, el cuatro tercios y la pantalla completa. Vamos a dejarlo en pantalla completa. Pasamos a opciones de fondo de pantalla. Lo demás no me interesa mucho, aunque ahí está. También tenemos una opción para volver a las opciones de fábrica. Y en la pantalla de juegos tenemos otra opción donde se puede ordenar los juegos por orden alfabético, por número de jugadores y por fecha de lanzamiento. Este último es apropiado para los que no conocen la historia de la Sega Genesis Mega Drive y quieren saber más o menos el año de lanzamiento de cada título. Son 42 juegos en total. Casi todos los mostrados son de los mejores juegos del catálogo de la 16 bits de Sega. Y todos tienen una pantalla previa que describe más o menos cómo es el juego. A ver, vamos a probar algunos. Comenzamos por el primer Sonic. No, mejor con este Ghost and Ghost. Aquí hay una diferencia con el de Super NES. Y es que Arthur se convierte en anciano o en un pato, a diferencia de la otra versión donde se vuelve bebé o damisela. Pero sigue siendo maldita mente difícil. Bueno, luego hay cambios también en los escenarios. Pero en sí, ambos juegos, este también es muy difícil. Aunque el de Super me parece un poco más. Vamos con Sonic, el clásico, el referente, la mascota que rivalizó con Mario durante mucho tiempo, durante todos los 90 sobre todo. El primer nivel es un paseo, ya todo el mundo lo conoce. Pero aquí me faltó el aro. El aro, el aro, no puede ser. Me pasé el aro. A mejor cazador. Bueno. Sigamos con otro. A ver, Road Rush 2. Este me gustaba, pero tenías que tener, tenías que contenerte, mejor dicho. A no tirar el mando cuando te caías de la moto, que era muy frecuente. Porque si te pasaba en momentos claves, pues terminabas renegando. Al principio te la pasabas volando de la moto. Así que había que practicar. Lo mejor es de que puedes liarte a golpes en plena carrera. Y esto era lo más atractivo del juego. Que podías derribar al oponente en plena carrera. Pasemos a este clásico de clásicos. Street of Rage 2. Que con la música de Yuzo Koshiro es un imprescindible en cualquier jugoteca. Wow, esta segunda parte presentaba una mejora considerable frente a su predecesora. Y eso que no corren, ¿eh? Algo ya añadido en la tercera parte. Pero prefiero esta. Me quedo con Street of Rage 2. En cada juego también puedes guardar partidas. Hay espacios y opción para resetear o volver a la pantalla inicial desde el mismo control. Quiero mostrarles ahora este Mickey y Donald porque cuando apareció y cuando lo vi por primera vez, tuve la mejor impresión gráficamente hablando. Porque para mí era casi como ver un dibujo animado. La calidad de Disney era y es evidente. Gunstar Heroes es otro de los juegos que exprimen la potencia de Genesis. Miren toda esa cantidad de elementos en una misma pantalla. Esto se hubiese visto prácticamente en cámara lenta en una Super Nintendo. Pero la Genesis, si de algo podía presumir, era de que tenía un procesador más rápido. Pasemos al Castlevania que fue exclusivo de Sega y donde podíamos elegir entre dos personajes. Tanto Castlevania como Contra, por ser de Konami, no podían lanzar una versión simil a la de Super Nintendo por un tiempo determinado. Por un contrato de exclusividad que duraría dos años, tengo entendido. Creo que es una versión muy buena, pero ¿mejor que la de Super? Eso depende del gusto personal. ¿Tú qué crees? Les muestro este juego de peleas llamado Eternal Champions. Un juego técnicamente bien hecho y que debió tener mejor suerte. Pero lamentablemente fue lanzado cuando Mortal Kombat capturaba toda la tensión. De todas formas, te invito a que le des una chequeada y busques info sobre sus overkills. Porque realmente tiene lo suyo. Este juego llamado Earth War Gym tuvo una versión para Super Nintendo, pero este me parece mejor. Lo noto más fluido y la colorización me gusta más. Ambas versiones son iguales y también hay una segunda parte, pero en este caso, esta versión, la de Sega, para mí es la mejor. Ahora vamos a ver este Mega Man que no salió para el mercado americano, solo para Japón y Europa. Es un remake que consta de los tres primeros juegos de la saga, siendo ports de la NES, pero con gráficos mejorados. Así que te llevas un 3 en 1 con este Willy Worlds. La historia de Thor, o Beyond of Oasis, es un RPG de acción que para mi sorpresa, está en español. Está en español, colegas. O sea, vas a tener un RPG de los 90 en nuestro idioma. Conseguir uno así en los 90 era casi imposible. Pero me refiero, claro está, al mercado americano. Porque esta es la versión europea por el título. Beyond of Oasis es el título para América, pero es el mismo juego. Este es el único RPG de acción de Sega que me pasé y realmente me gustó. Es adictivo y tiene sprites de buen tamaño. Hasta las casas y todo, todo tiene un buen tamaño, todo se ve bastante grande. Algo que lo distingue de los RPG de la época de los 90 que, como sabemos, se caracterizaron por presentar o representar a los protagonistas, el territorio, los mapas, las aldeas y todos los demás elementos a un tamaño, digamos, reducido que era el estándar en aquellos días. Pasamos ahora al padre de los juegos de lucha en 3D. Me refiero a Virtua Fighter, pero en este caso a la segunda parte. De aquí, de Virtua Fighter, se origina Tekken, Battle Arena, Toshiden y todos los otros juegos que se popularizaron en el primer Playstation. Refiriéndome a los juegos de pelea en 3D. También hay dos juegos inéditos. Uno es Tetris, que el mismo día de su salida tuvo que ser retirado de todas las tiendas por una orden judicial. Y Darius, un shooting up de los más reconocidos a principios de los 90. Ambos juegos son el plus que te añade Sega en esta entrega. Y por último, quiero que veas a Vectorman. Esta fue la respuesta de Sega a los últimos juegos de Super NES que se destacaron gráficamente. Como Donkey Kong, Mega Man X3, Street Fighter Alpha, DOS. Vectorman es otro juego que exprime las capacidades técnicas de Sega. Que por una parte estaban limitadas en la paleta de colores y en el audio. Pero por otro lado, era superior en la velocidad del procesador. Y bien, tantos otros que debería verse y probar. Porque esta es una lección así, rápida y personal. Hay muchos más buenos juegos que dejo al aire. Como Shinobi, Street Fighter 2. Aunque ahí tendrás que poseer el pad de 6 botones. Sonic 2, Strider, Castle of Illusion, Contra Hardcore, Thunder Force 4. Y por último, les quiero mostrar un truquillo. Y es que, si nos vamos a opciones y cambiamos el idioma, por ejemplo, a un idioma europeo. Vamos a ver las carátulas PAL. Y si elegimos japonés, nos saldrán las portadas de Mega Drive japonesas. Que son, bajo mi opinión, como que se ven mejor. Tienen un mejor arte. Un detallazo por parte de Sega. También puedes posicionar los covers para ver los nombres. Como cuando colocas los cartuchos originales como libros, ¿no? En una repisa. En fin, colegas. Este fue un breve recorrido en algunos juegos de esta entrega. Que consta de 42 juegos. De por sí le digo que es una de las mejores compras que pueden hacer. Pero sobre todo aquellos que vivieron más esos días, ¿no? Porque si tú no conociste bien la trascendencia de esta consola, de repente no le vas a dar la valoración de vida. Yo le pondría un 9.5 y no le pondría un 10 porque debería ponerle un 10. Solamente por un detalle. Se los voy a mostrar a continuación. Y es este. Escuchen bien. Aquí tengo el micrófono. Cuando yo jugaba esto a mediados de los 90. Como que no me gustaba el sonido tan fuerte de los botones. No es que sea tan fuerte. Pero sí, a comparación de los botones de Super Nintendo o de otras consolas. Como que se escucha más el trac-tac. Esto es una desventaja. No, lo que pasa es que así era. O sea, la experiencia va a ser idéntica. Porque así sonaba. Me parece bien por una parte, ¿no? Precisamente yo también me quejaba en esos tiempos de eso que sonaba mucho. Si la experiencia es la misma, ¿por qué te quejas? No sé. Tenía que ponerle algo en contra. Y bien colegas, hasta aquí el video del día de hoy. Pero ahora me gustaría hacerles una pregunta. Porque como ustedes saben, la parte más importante del video es cuando tú opinas. Me gustaría saber qué opinas de esta consola. ¿Piensas comprártela o qué mini piensas comprar? Vamos a hablar estrictamente de las minis y hacia eso va la pregunta de hoy día. ¿Cuál mini te parece la mejor o cuál te gustaría comprar si todavía no has adquirido una? Comparte tu opinión en la sección correspondiente y nos estamos viendo en otro próximo video. Funes ser contigo, síguela pasando re bien como siempre. No te olvides de visitar las redes del canal. Y ahora sí, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!